¡Aplausos! Mi Afrodita se largó con un negro brasileño Mira cuánto sufro yo, mira cómo frunzo el ceño Ya no quiero volver a acercarme a una mujer, te lo juro por mi bien Un atracón de miel que te llena la piel de picaduras de abeja Hoy hay fiesta en Chamberí, el garito está que arde Aunque pasé por allí, no pienso bailar con nadie Ya no quiero volver a tocar a una mujer, Dios qué buena está esa nena Voy a subirme al tren de su dulce vaivén, aunque sea mi condena Vamos a bailar mi amor, llévame al séptimo cielo Se confunde usted, señor, yo no me llamo Consuelo Ya no quiero volver a tocar a una mujer, Dios qué buena está esa nena A besar a una mujer, pero es tanto a tu belleza Siento pobre de mí, que voy a decir sí, me da vueltas la cabeza Dale un beso por favor, virgen misericordiosa A este humilde servidor, que no piensa en otra cosa A querer una mujer, pensaba poner fin, y te quitaste la blusa Ahora quiero volver, quiero darme un festín Tenía la mente obtusa, tenía la mente obtusa Y te quitaste la blusa ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.